Bueno, pues yo estoy de voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud y no solo estoy repartiendo agua, manteniendo un poco el orden en todos los actos, sino que también tengo la suerte de poder haber venido con la Universidad de Navarra a hacer la JMJ Radio. Es la primera vez que se hace una radio de peregrinos para peregrinos y entonces es una pasada poder estar aquí, poder estar grabando los testimonios en la calle, a pie de calle, poder estar haciendo las noticias para contarles a los peregrinos qué está pasando. Soy voluntaria de Indonesia, soy ingeniera, he hecho la aplicación de JMJ para iPhone y iPad y espero que esto pueda aportar algo para los peregrinos. Estamos alojados en un colegio que está al norte de Madrid, que se llama Las Tablas, donde las familias se han portado súper bien porque ya el primer día venían los padres a hacernos el desayuno, unos huevos revueltos con bacon, o sea una pasada, padres, familias enteras sirviéndonos, o sea espectacular, allá 200 personas. Hemos estado en Cid Vélez, ayer estuvimos viendo al Papa y luego disfrutando también de la agenda cultural. Hemos estado en el Tisen, acabamos de salir del encuentro ICAT para difundir la fe en las redes sociales. Ahí hay muchísima gente que ha hecho, que son ciudadanos digitales, que han hecho muchas cosas buenas, bueno, para la labor de evangelización en Internet. Y como veis me he quedado sin voz de gritarle al Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!